Música Bienvenidos al siglo XX Parte 1 El móvil perpetuo en la antigüedad Esta semana os traigo un vídeo muy interesante El móvil perpetuo y la energía gratis Este invierno no pasó frío Aquí está la prueba de que el móvil perpetuo funciona Y la energía es gratis Las grandes multinacionales, el capital Los Illuminati y los reptilianos nos tienen engañados ¿Pero qué pasa aquí? He seguido las instrucciones de los vídeos de YouTube Y no funciona Tengo varios amigos que aseguran haber inventado La máquina del movimiento perpetuo Pero siempre les falta Alguna pieza para que funcione Una cápsula de antimateria Unas cuantas moléculas de antigüedad Una pica de éter O un condensador de flujo ¿Pero qué demonios es el flujo? Ah ya, que lo tradujeron mal Condensador de flujo Fluceando Hace más de 20 años leí un libro Muy interesante Móvil perpetuo Antes y ahora Vm Brodiac Que recoge todos los artefactos de móvil perpetuo que se han creado Aquí abajo en la descripción os dejo el link para que lo podáis leer gratis Hubo una gran máquina que estuvo funcionando casi dos semanas Hasta que el hombrecillo que había encerrado dentro se desmayó por inhalición Y sí, yo también diseñé una máquina de movimiento perpetuo que producía energía eléctrica gratis A los 6 años se me ocurrió conectar un motor eléctrico a la Dinamo de mi bicicleta Unidos con una goma elástica Con un pequeño empujón inicial La Dinamo produciría electricidad para alimentar el pequeño motor Y este mediante la correa elástica movería de nuevo la Dinamo Simple, ¿no? El truco La trampa está en unir diferentes tipos de energía Tales como la hidráulica La cinética La eléctrica Para llegar al punto en el que creemos una duda razonable Pero Arquímedes, Galileo o Newton no escribieron teorías Se les dio el nombre de leyes porque puedes estar de acuerdo o no con ellas Puedes incluso no creer en ellas Pero hagas lo que hagas, seguirán actuando Y por mucho que te concentres o lo intentes No vas a levitar saltándote la ley de la gravedad Como dice mi amigo Antoine Lavoisier La materia no se crea ni se destruye Solo se transforma Por mucho que llueva siempre habrá la misma cantidad de agua En diferentes estados Océanos, nubes o témpanos de hielo En el siglo VIII se presentó en Bavaria la rueda mágica Una rueda que rotaba sobre su propio eje Impulsada por piedras magnetizadas de manera natural Supuestamente la rueda giraría indefinidamente Pero las pérdidas por fricción Inevitablemente detenían su movimiento En 1230 el cantero y arquitecto William de Hunecourt Diseñó otra rueda que una vez en movimiento Nunca dejaría de dar vueltas En el siglo XV se presentó la rueda de Tacola Al parecer la idea de una rueda que se mueve sola Impulsada por imanes Es algo recurrente a lo largo de la historia Y ahora los nuevos inventores del movimiento perpetuo Lo graban en vídeo y lo suben a Youtube Para 1712 Johan Wessler Investigó cerca de 300 modelos diferentes de móviles perpetuos Adjudicándose la posesión del conocimiento secreto para construirlos Y en 1775 la Academia de Ciencias de Francia Se pronunció claramente respecto de este tipo de artefactos Declarando que la Academia no aceptaría nunca más propuestas Que tuvieran que ver con los móviles perpetuos Pero esto no desanimó a los nuevos inventores En 1812 Charles Redfire en Filadelfia Aseguraba haber desarrollado un generador que podía alimentar otras máquinas En 1827 Sir William Congre diseñó una máquina Cuyo funcionamiento estaría explicado por el fenómeno de la cavilaridad de agua En 1868 el austríaco Alois Drac recibió una patente de los Estados Unidos Por una máquina que contaba con una transmisión de cuña de empuje en un motor rotativo En 1870 E.P. Willis de Connecticut en Estados Unidos Ganó dinero por un móvil perpetuo supuestamente patentado La historia de este sistema de gran complejidad En su funcionamiento con una fuente de energía oculta Fue desacreditada en un artículo de Scientific American Llamado El invento más grande jamás hecho Investigaciones posteriores al artefacto de Willis Revelaron que había una fuente escondida que lo hacía funcionar John Hans Walter Kelly Por su parte se adjudicó El invento de un motor de movimiento de resonancia de inducción Para describir el funcionamiento Kelly explicaba que él hacía uso de la tecnología etérica En 1872 Kelly anunció que había descubierto un principio de producción de energía Que se basaba en la vibración de los diapasones Científicos interesados investigaron y explicaron que la máquina parecía trabajar con el flujo de agua A pesar de que Kelly se había esforzado en negarlo Poco después en 1872 entidades de capital riesgo lo acusaron de fraude Pues habían perdido cerca de 5 millones de dólares A pesar de las demandas hechas en vida No fue hasta después de su muerte que se descubrió que funcionaba mediante tubos escondidos de aire comprimido El movimiento perpetuo crea energía de la nada Saltándose todas las leyes de la física En condiciones ideales es posible crear un aparato que se mueva indefinidamente Que no consuma nada Pero que tampoco produzca nada En el vacío del espacio podríamos lanzar una peonza y dejarla girar prácticamente de forma indefinida Aunque incluso en estas condiciones terminaría parándose Mi amigo Albert se ríe mucho cuando le hablo de los vídeos sobre móvil perpetuo Desde que el hombre inventó la rueda Alguien imaginó la forma de que rodase sola Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama ¡Suscríbete al canal!